La operación Tarantelo es una investigación que se inició en el primer semestre del año 2017 a raíz de informaciones que nos llegaron de la Secretaría General de Pesca, del sector pesqueo, etc., que nos informaban de la supuesta pesca ilegal de atún rojo en el mar Mediterráneo. La Secretaría General de Pesca tiene suscrito un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil, tanto con el Servicio Marítimo como con el Servicio Aéreo y con el SEPRONA. En el ámbito de competencia de la Secretaría General de Pesca, el control del atún rojo se ejerce a través de la aplicación de un plan anual de control, donde se establecen los criterios. Durante estas inspecciones pudimos constatar que había una presencia muy abundante de atún rojo ilegal con procedencia de Italia y de Malta, como ya nos había sido denunciado también por parte del sector pesquero en alguna ocasión. El tema es el del combate al crimen ambiental en Europa. Este es un tema que hay que hablar, sinceramente. ¿Y por qué? Hay que hablar porque esto es una lucha que estamos perdiendo. Estamos perdiéndolo todos. ¿Por qué basta mirar los últimos 30 años que habíamos pasado en Europa para mirar todo el aumento que habíamos tenido de polución, toda la disminución que habíamos tenido de la vida selvagen, toda la degradación que habíamos sentido en la biodiversidad? Gracias. Gracias.